En Ramón Maldonado, desde la zona atlántica de nuestro país, nos informa que han encontrado el cadáver en una fosa séptica. Esto ocurrió en el barrio La Pimienta. La víctima ha sido identificada solamente su sexo y fue reportado como desconocido, ya que no portaba documentos al momento de su levantamiento. En Arizona, Atlántida, encuentran el cadáver de un hombre en el barrio La Pimienta.